¡No mames! ¡No mames! Como es que hacen su sorteo Les dice la jefa Bueno ya entren a la casa Pero entren por la puerta de la terraza Ahí se encontraron con sus familiares El hijo de Mario Papá de Karime Hermana Darat Hermana de Gala Hermano de Brigitte Y pues nada Ahí los podemos ver Descongelados Les dijeron descongelados Y ellos todavía ni sabían Mario fue el único que dijo en la de Ya nos podemos mover Pero seguían quietos No les caía el 20 Ellos estaban concentrados en sus familiares Y no cuando la jefa les dijo descongelados Y hasta después le cayó el 20 a Mayito En la de Ah pues si ya dijo Ya dijo descongelados Descongelados dijo Descongelados dijo No es cierto No dijo No 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 Y ahí Brigitte pensando en la de No ha dicho nada Pero si justo lo dijo Cuando desbloqueó las ventanas Y enseguida ya todos les valió Y fueron a ver a sus familiares No 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 Y pues ahí cada quien fue corriendo Con su familiar Y pues bueno Un gran momento Un gran momento El que se vivió El día de hoy Aquí en la casa de los famosos Con este reencuentro De los familiares Ahí con sus Con sus famosos Ahí están todos Abrazándose Obviamente fue una Gran gran sorpresa La que se vivió El día de hoy Ahí está la hermana de Gala Este Mayito Reencontrándose con su hijo Y pues nada ¿Qué opinan al respecto De este gran momento Que están pasando Los familiares Aquí con sus Seres queridos Ahí está Karime Llorando De las pocas veces Que le hemos visto Llorando Y ahora lo hace Aquí con su padre Y pues bueno ¿Qué opinan al respecto De este gran momento De este reencuentro De todo mundo Ya después la jefa Les dice nada A ver Pues preséntense Entre todos Entre ustedes Por favor Bienvenidos Por favor Preséntense Ayúdenme a presentarlos Y pues bueno ¿Qué opinan al respecto De este gran Gran momento De este reencuentro A continuación Pues ya la jefa Los pasó Al interior de la casa Acá Ahí se están Todos viendo Todos presentándose Ahí estuvo La jefa Los presentó Y pues bueno Posteriormente Entraron todos A la casa Ahí tenemos A cada Famoso Cada familiar Con su Este Con su Cada familiar Con su Con su finalista Y bueno ¿Qué opinan al respecto De este gran momento? De este gran momento? ¿Qué opinan al respecto? Bienvenidos